Bien, estamos de regreso en esta mesa de trabajo, Jorge Faibre, Jorge. ¿Qué tal Javier? Muy buena tarde, bien. Me gusta saludarte, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, 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 afortunadamente. Muy bueno. Todo en orden. Alcantarilla, puentes. Alcantarillas, puentes, no sé, ya hay temor, ¿no? Si cruzas una alcantarilla no se va a abrir la tierra en ese momento. Sí, bueno, lo que sea. Terrible, terrible. Bueno, ayer platicábamos, en ese momento lo comentábamos también, en este asunto de lo señalado por Manon Ramírez, en el sentido, en su calidad de director de política regional de la subsecretaria de gobierno, de la necesidad de aplicar la fuerza pública a quienes manifestándose, bueno, pues lleguen a hacer obstrucción, sobre todo del tránsito vehículo. Hoy hace una reflexión sobre este tema, sobre este tema Uriel Flores, ya lo escuchábamos, él es el dirigente del Frente Amplio Social, está en la línea telefónica. Uriel, un placer saludarte. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gusto saludarte. Gracias, igualmente, me da mucho gusto. Oye, pues, ¿qué piensas de esto? No alcancé a interpretar muy bien la respuesta. No hacen bien, pero tampoco los condeno, ¿no? Oye, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Bueno, es el viejo, es un viejo debate, ¿no? Casi, casi de esos de qué fue primero, ¿no? El huevo, la gallina. Es un debate de toda la vida. Y yo considero que, pues, la carga de la gran responsabilidad, pues, es de las autoridades, ¿no? Es de las autoridades que deben ser, este, ágiles, deben ser muy abiertos, muy atentos con la gente, y, pues, evitar que se provoque tanto y tanta molestia a los ciudadanos, sobre todo en Jalapa, ¿no?, que es verdaderamente infernal a veces. Andar aquí en la ciudad ya es, este, un pecado, ¿no? Y después viene cualquier persona, un grupito que del, de Chicontete, de Chiconquiaco, de Cardel, y se paran ahí en Enrique, de manera absurda. Yo no, yo no justifico las protestas, incluso muchas me parecen demagógicas e irracionales, ¿no? Mucho liderzuelo, lidercillo ahí, este, que vienen a ver qué sacan. O sea, pero, bueno, también las autoridades tienen su parte, ¿no? Si los señores funcionarios, este, no se presentan, no dan la cara, o te los encuentras desayunando a las once de la mañana, doce del día, ¿no?, en los mejores restaurantes de Jalapa, pues, la gente tiene razón también en molestarse, ¿no? Yo diría, o sea, creo que, que no se puede ser tajante, ¿no?, es decir, este, aplaudirles porque bloquean, ¿no?, o alentar la represión del gobierno. Creo que hay parte y parte, ¿no? Yo por eso, a veces, a lo mejor parece cantinfleada, pero creo que tiene parte y parte, ¿no? Oye, Uriel, ¿cuál sería la alternativa a todo esto? Que los detengan allá en el armadillo y que no lleguen, que resuelvan el problema de fondo, que se ve difícil. Sí, sí, cuando, mira, cuando vienen contingentes muy grandes, ¿no?, que vienen a desquiciar la ciudad, a hacer presión, mira, al gobierno no lo presionan, ¿no?, este, lo presionarían si invaden las oficinas de los funcionarios, ¿no? En realidad, lo único que causan es mil molestias a la gente. Yo creo que está bien una mesa de negociación en el armadillo, ¿no?, cuando vienen contingentes de 500, de miles, y cuando son grupos muy chiquitos, este, pues ahí en la Plaza Lerdo, ¿no?, instalar ahí una mesa de diálogo y ser serios con la gente, porque también el problema, y yo lo padezco mucho, porque yo me dedico a eso. Que los agarran de tontos. Sí, mucho chocholeo, mucho atole con el dedo, y pues también la gente se enoja, por eso el lunes salieron aquí en Circuito Presidentes y en la calle de Ferrocarril y Z Mercado, y fíjate, nada más el mensaje que manda el gobierno. La gente de Z Mercado tenía un año dando vueltas para que les arreglaran una calle, porque está destrozada, es ruta alterna a lo del puente de Plaza Cristal. Estaba lleno de baches, brutalmente lleno de baches. Los trajeron dando vueltas un año, y el día que bloquean la calle, ese mismo día tapan los baches. Ese mismo día, a las 8 de la noche, estaba cubierto. Claro, estaban esperando eso, ¿no? Es que es otra de las cosas que pasan, lamentablemente, ¿no? A veces se tiene que llegar hasta esos extremos para poder obtener una respuesta de la autoridad. Pues mira el récord que llevamos, ¿eh? Un quemado, una encuerada, una encadenada, otro que dice que se quiere crucificar, pero no lo deja. Le roban la cruz, ¿no? Se le perdieron los clavos. Sí. Bueno, vamos en el récord. A veces parece, se enoja, ¿eh? Y nos molesta, y hasta es chusco. Pero también a veces hay funcionarios que no tienen vocación de servicio, ¿no? Ese es el otro problema también, ¿no? ¿Tú cómo te manifiestas? ¿Cuáles son tus manifestaciones ahí en Jalapa? En la Plaza Lerdo. Yo soy enemigo de los bloqueos. Yo en lo personal, toda la vida he sido enemigo de los bloqueos, ¿eh? ¿Y te atienden? ¿Me cuesta trabajo? No, a veces poco, fíjate. Hay funcionarios, y lo tengo que reconocer, no diré nombres porque voy a parecer palero. Hay funcionarios que sí, te llaman, están pendientes, te dicen, ¿no? Las cosas como son, etcétera. Pero hay otros que son pura pose. Por eso yo les dije, hoy les decía a los colegas de ustedes, colegas de ustedes, reporteros, a la infantería reporteril de aquí de la parroquia, que a ver si yo quiero instituir un reconocimiento en diciembre, de darle un reconocimiento, aunque no se presente al acto, al secretario más mentiroso y al más corrupto. Sería bueno, así como la entrega de los fitos, que sea la entrega de los urieles, ¿no? Como los fitos del día de la... ¿Te acuerdas que el fito ya lo canceló, pero daba lo de la libertad de expresión? Sí, sí, sí. No, y en diciembre también luego la legislatura hace algo de eso, ¿eh? También, ¿eh? Hacía. Pues ahí está. Algo. Esa que tenga que ver con los secretarios más asolimbados, ¿no? Sí, la verdad, porque... Digo, está bien. Yo en lo general, pues, siempre quiero ser respetuoso, no prestarme a que pareciera una grilla o un golpeteo, porque eso se da mucho, ¿no? También. Luego por consigna. Pero también, digo, hay ocasiones en que sí, de plano, ¿no? Este... Ya uno... La gente se cansa, dice la consigna, ¿no? Claro. Sí. Fíjate, el día... Les cuento una anécdota rapidísima, ¿no? El otro día, cuando cumplió un año en la obra de Plaza Cristal, fuimos a partir unos pasteles de protesta, ¿no? Unos pastelitos que hasta los trabajadores fueron a comerse su rebanadita. Viene con todos los vecinos y todo, pues, para presionar, ¿no? Fíjate, ese día que fuimos a partir los pasteles, nos habló el gobernador del estado para preguntarnos qué tal habían estado los pasteles, si estaban buenos o qué, ¿no? Quería que lo invitáramos también. Pero nos habló y nos dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema, no? O sea, sí sirvió de algo el pastelazo, pues. La verdad, sí, ¿eh? Porque a partir de ahí como que se reactivaron tantito. Sin embargo, el secretario de Comunicaciones que está a cargo de la obra nos había cancelado tres veces la entrevista, ya estando en la antesala, llegábamos, ¿qué pasó? Tuvo que salir urgentemente. Sí, ahí los dejaban. Vas para atrás, ¿no? Bueno, el gobernador habló el lunes y el secretario habló el miércoles. O sea, tres días después para preguntar qué se nos ofrecía. A lo mejor andaba de puente en puente. Yo creo que sí. Imagínate, andaba con lo de los puentes. Entonces, así está la cosa, ¿eh? Luego, la gente se desespera. Te puedo decir, por ejemplo, que en Enríquez hay mucha manifestación de corte político, ¿eh? Porque son grupos organizados, etcétera, ¿no? Pero lo que pasó el lunes del circuito presidente de acá de Tinacal son vecinos, son vecinos. Auténticamente vecinos. Espontáneamente hartos de que les vean la cara, ¿no? Y ni modo, pues. Aquí sí nos tocó padecer la más fe ese día, ¿no? Claro. Bueno, Uriel, muchísimas gracias. No, pero ¿de qué? Por favor. Tan amables ustedes, ¿eh? Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Uriel Flores Agüello. Bueno, lo tienes y es que si la capital del estado ya es un serio problema, la necesidad de vehículos... Por lo que quieras, ya digo, la necesidad de vehículos, las obras que obstaculizan ahorita, ¿no? Porque si su objetivo es beneficiar a la población, ahorita, pues, obstaculizan. Claro. Y su molesto, manifestaciones, protestas y demás, pues, bueno, está de locos vivir en Jalapa, ¿no? Sí, sí. Vamos a una pausa, ya estamos en regreso. El tiempo. El tiempo.